Bueno, volumen 22 y este se lo dedico a Sonia. Saludos y Lucena, comenzamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Hablo de ti vinilo Hablo de ti vinilo Tratando en tu discurso líneas que no estaban hechas Hablo de ti vinilo Hablo de ti vinilo Hablo de ti vinilo Repetiré tu esperación de tu otra compañera Hablo de ti vinilo Tratando en tu discurso líneas que no estaban hechas Un, dos, tres vinilo Un, dos, tres scratch La de mi esparo amplificada entre tu línea estrecha Y en el camino de tu voz arrastran piedras viejas Que se interponen en tu andar rayando antiparepa Tratando en tu discurso líneas que no estaban hechas Si tus cantar en mi discurso líneas que no estaban hechas Apoyaré tu espalda ruido con una gran nureta Si la fusión dijo que suenan palmas a mi vena Repetiré tu esperación de tu otra compañera Repetiré tu discurso líneas que no estaban hechas Her love is good She's the one I'm always me I wanna see Her eyes Look at me ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!